Hemos acudido con la mamita que hemos reconocido cuántas veces ha estado a nuestro lado solucionándole las cositas, ayudándome para que yo pueda ser cada día más feliz. Y aquí está esta palabra, que esta es la palabra que me da la luz, que me guía, que me tira las orejitas también para que yo pueda ser mejor. Y hoy día seguimos con Juan 3, Jesús y Nicodemo. Ese fariseo que quería estar cerca al Señor y tiene este diálogo. Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarles. Jesús le respondió, yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso, ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? Y Jesús le contestó, yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace del hombre es humano y lo engendrado por el espíritu es espíritu. Palabra de Dios. Está aquí. De repente lo textual nos quedamos con la palabra de Dios. Textual no entiendo nada. ¿Cómo es posible que diga eso? ¿Cómo? Esto no es una realidad. Hay que entender el fondo. ¿Cuál es el mensaje? Y aquí tenemos claro cuál es el mensaje. Porque Jesús le dice, hay que renacer de nuevo para entrar al reino. Claro, cualquiera persona que dice, ¿cómo va a nacer de nuevo? Yo estoy viejo, ya nació, ya nació, tengo que entrar de nuevo al viento. ¿Cómo es? Y el Señor le dice, clarito, hay que nacer del agua y del espíritu, la parte espiritual. Hemos nacido de la carne, del pecado, y estamos ahí amarrados al pecado. Pero el Señor nos dice que nazcamos de nuevo, que volvamos a renacer en el espíritu, en él. Y vamos a tener el reino, vamos a tener la vida eterna, y para eso vino él, para mostrarnos que él es el camino, que él es la verdad, que es la vida. ¿Ya? Entonces, eso, hermano querido, y hoy día lo espiritual, ¿dónde está? No existe. Como Tomás, ver para creer, ahí estoy yo. Si no, está suele ser, que el espíritu, que Dios, que no creo, que la fe, ¿a dónde? Ver, y si no lo toco, no lo palpo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te acuerdas a Tomás? Cuando le dicen que Jesús resucitó, que estuvo con ellos, ¿y qué le dice? No, yo lo vi, si no toco su manito y no meto mis deditos ahí adentro, dentro de sus manitos, no voy a creer. Y aparece Jesús, y aparece Jesús, y lo llama con su dedito. Ven, 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 Tomás. Aquí está mi mano, aquí está mi costado del corazón. Mete tu manito, y que esa cara, esa cara de Tomás, cómo debe haber sido de vergüenza, rojo, va, hinchado. Se debe haber tirado al suelo, Señor, Señor, Señor mío, Dios mío. Claro, le dice Jesús, crees, porque has visto y tocado, pero bien aventurados los que sin haber visto creen. Y ese eres tú, hermano querido, ese soy yo, que sin haber visto lo creo, porque lo he vivido en vida, he visto mi transformación de cuando he renacido del Espíritu. Y a veces tengo que renacer todos los días, a cada instante, volver a Él, porque las tentaciones están ahí, que nos quitan y nos llevan a la carne, nos llevan al pecado, nos llevan a las tentaciones, y caemos. Pero volvemos a renacer de ese Espíritu que es paz, que es amor, que es misericordia y que es perdón. Así que digámosle, gracias, Señor, ayúdame a que cada día pueda renacer nuevamente en tu amor y en tu paz.